Hacemos ahora con lo que sucedió en el sur de Gran Buenos Aires entre Banfield y Old Boys a partir de la derrota de Olimpo, el equipo de Pepe Romero este conjunto tenía la chance de ganar y zafar absolutamente de todo es decir, mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino vamos a compartir lo que sucedió frente a Banfield tres minutos y las emociones que aparecen porque va a llegar esta acción la falta de Enrique Boloña sobre Mauro Matos el árbitro Patricio Lutó, no duda más allá de las protestas abre el ARP se lo lleva puesto, clarísimo penal para Old Boys el propio delantero ejecuta y adentro festejaba con su gente Old Boys en ventaja y consiguiendo esos tres puntos vitales que les mencionaba para asegurar la categoría pero rápidamente Banfield va a recuperar ese punto que estaba perdiendo primero con este gol casi olímpico de Carruja que responde bien cambiazo y un minuto después pelotazo de Toledo y atención a la definición de Facundo Ferreira el hombre gol que tiene Banfield el juvenil que se ganó la titularidad en este campeonato estaba en posición adelantada parece que no en todo caso con la misma línea el asistente que habilita Iván Fidel que igualaba esta es de Bustamante probando desde ahí a las manos de cambiazo sin problemas para el arquero pobretón lo del primer tiempo un poco más interesante el segundo con chances por ambos lados de entrada los de Pepe Romero con esta de Juan Pablo Rodrigues Matos y el travesaño evitaba el 2 a 1 para el equipo visitante que va a tener una más atención a la respuesta de Boloña con esta acción de Mauro Matos va a llegar el centro el 9 solo controla remata y bien por el arquero despejando y mandando la pelota al córner más allá de esto después estaba en posición adelantada eso es lo que marca el asistente cuando partía ese balón de a poquito Banfield se fue adelantando en el campo esta se lo va a perder Ferreira fíjense habilitado es solo la tiró afuera pecado de juventud para Chucky el juvenil delantero del taladro media hora del segundo tiempo sale Ortega aplaudido por algunos silbados por otros así fue toda esta tarea que tuvo el burrito a lo largo del campeonato con el equipo de Floresta y aquí el patadón en la cara de Soto sobre Jonathan Gómez era para Roja directa bueno para Lustó no Ferreira cambiazo después dos santos ahí ya la jugada estaba invalidada les dije que estaba más entretenido el complemento no el tiro libre de Sousa responde cambiazo aparece Marcelo Bustamante a siete para el cierre para conseguir desnivelar el resultado se entendió lo que dijo Gallego Méndez gran tiro libre el arquero que llega con lo justo pero le deja ser revido el tanto al defensor en el cierre del partido va a llegar la expulsión de Carlos Categlione por este patadón al juvenil Ferreira roja directa un ratito vamos a escuchar al defensor del Bois criticando y mucho al árbitro y la verdad por más que no haya sido directo se pone a confundir el árbitro no con esa acción lo tenía Ferreira a dos minutos para el cierre y ya en el tiempo de descuento pase de Facundo Ferreira la figura del partido milimétrico pase para Gabriel Méndez el ex Racing define por encima del anjero para cerrar el triunfo 3 a 1 para Banfield que venía de ganarle a Racing como visitante y trata de cerrar de manera más decorosa un campeonato muy regular para el equipo del gallego Méndez nos vamos a vestuarios porque se le dijeron cosas interesantes ¿no es no poder olvidarse ya definitivamente de las matemáticas de todo lo que es la promoción del descenso? sí teníamos la ilusión de poder sacar algún punto sobre todo ganarlo porque a eso vinimos ya nos dejaba fuera de todo y lamentablemente tenemos que seguir pensando en los resultados y lo que falta así que bueno creo que esto hasta el final del campeonato me parece que vamos a tener que estar pensando en esto la verdad que no estamos conformes con el arbitraje de hoy los líneas creo que nos cobraron mucho Sorsay a ellos por ahí no el primer gol de Banfield yo soy el último hombre y estoy adelante de Ferreira y no cobro Sorsay después cobraron mucho Sorsay a Mauro la verdad que espero que en esta fecha las que quedan no haya nada raro y cobran lo que tienen que cobrar porque estamos compitiendo con equipos muy poderosos para no jugar la promoción y como son un equipo chico lo único que pido que cobren bien y que no haya ninguna cosa rara el análisis del partido creo que fue fue para los dos fue un partido donde donde arrancamos mal empezamos perdiendo prácticamente el vestuario y después tuvimos que llevar el partido por momentos lo hicimos bien por momentos tuvieron más la pelota ellos y me parece que donde más se define es en los arcos nosotros tuvimos más contundencia que ellos lo hicimos lo hicimos